¡Muy buenas tardes a todos! Dieciséis, dieciséis a todos, ¿sí? Dice, ¿Sí? Y dijo el eterno Moshe. Bayomer, Bayomer Adonai Moshe. Daberenaron a Jejab de Ayabó. Dejó en el Akodesh. Mipei la porjet. El peney acaporé. Acaporé ayer. Aarón velo. ¿Qué significa? En español dice, Aarón, el eterno Dijon Moshe, habla a tu hermano Aarón, que no venga en todo momento al santuario, al interior del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque con una nube yo me aparezco sobre la cubierta. ¿Sí? Entonces sabemos que aquí habla, en referencia a, ¿verdad? A Aarón, a Cohen, ¿sí? De que no se podían acercar ni tan siquiera, podían introducir nadie, no se podían introducirse a nadie, si fuera, ¿verdad? Si fuera llamado por cada grupo, y no podía, ¿sí? Cualquier persona entrar al santo Salón, al santo Salón, ¿sí? Y entonces habla también sobre la muerte, después de la muerte, que vemos de los hijos de Aarón, ¿sí? Permito un momentito, que mi computadora está un poquito lenta. Ahora sí. Aquí estamos. Entonces vemos que después de la muerte, ¿sí? De los hijos de Aarón, Hashem, ¿verdad? Se le reveló, ¿sí? Y le habla a Moshe Gabriel, que le mencione, ¿sí? Que le comunique a Aarón, ¿sí? Y que le ordenara, no solamente que le comunique, también que le ordenara a Aarón, que no podía entrar en cualquier momento al santuario solamente cuando Hashem, cuando Dios se lo ordenara, ¿sí? Esa es la diferencia. Si vamos a mirar, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue realmente la situación catastrófica que hubo o el error que hubo con el becerro de Aarón? ¿Y por qué después el Aarón a Coen, el arca de la alianza? ¿Sí? Y vemos que una, Hashem la mandó a hacer y otra no. Entonces, aquí Hashem nos enseña a nosotros, no solamente, ¿sí? Le está diciendo Aarón, que solamente va a entrar cuando Dios se lo ordena. Y además Hashem le ordenó, le agregó, ¿sí? Que no hacía caso, o sea, Aarón no hacía caso y entraba al santuario, ¿cuál? Cuando él no se lo deseara, cuando él no se lo ordenara, iba a morir también. Igual que los hijos de Nadam y Abel. ¿Sí? Quien habían entrado al Kodesh Kadoshim, a Kodeshim, sin autorización de Dios. ¿Sí? Pues aquí a cada uno nos enseña a nosotros que tenemos que saber que hay cosas que Dios no nos ordena y que el hombre las hace. ¿Sí? Hay personas que se preguntan o que dicen, no, pero podemos hablar con Dios donde quiera, él se encuentra en todas partes. Ayer se encuentra en todas partes, puedo hablar con él. Inclusive, hay personas que dicen, yo puedo vestir como quiera. Inclusive, para allá, Kodeshim habla de la hidromatría, de la rebeldía. ¿Sí? ¿Qué mujeres? ¿Ah, que no me puedo poner el pantalón así? Ah, porque Dios es misericordia. O sea, la gente dice que no lo hagas. Si tú te lo pusiste, no fue porque Dios lo ordenó. Fue porque fuiste eso de bien. Fue porque quisiste hacer tu voluntad. No fue que Kodeshim está de acuerdo y feliz allá en el Shammai diciéndole bravo a mi hija que se está vistiendo como ella quiere. No, no pienses eso. O una persona está por allá haciendo otras cosas que a Hashem no le agrada, también a Hashem me llegó el Dios y posiblemente no te va a dar nada y te va a castigar. ¿Sí? Pero te quita un puntito. Y cada vez te quita un puntito. Y un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. En la vida tenemos dos cosas. En la vida tenemos que avanzar o retroceder. Hay gente que avanza y retrocede dos. Avanza un pie y retrocede dos. Hay gente que avanza dos y retrocede uno. ¿Sí? Pero la vida trata de continuar hacia adelante. ¿Sí? Bueno, así que vamos que sabemos que las glores a Hashem se encuentran en todas partes. ¿Sí? En todas partes del mundo se encuentra la presencia de Akaduz sobre la gloria. Así está escrito en el libro de Ishiáu Seintes. Así que su gloria llena toda la tierra. Así que en este versículo podemos entender que la presencia divina se encuentra en todas partes y en cualquier lugar que estemos allí se encuentra la presencia de Dios. Inclusive cuando la persona le añade tefilá, que le añade con lágrimas, con un corazón sincero, más fuerte. Pero hay una cosa, hay personas de las otras naciones que no son judías y dicen ¡Ah! Dios encuentra en todas partes eso es correcto. Así lo dice el libro profeta. Pero hay algo. El pueblo judío tiene una otra. Hay un sitio donde tenemos que buscar a Dios. Y el Behamidaz hoy día no tenemos un Behamidaz. Podemos construir, o construir no es un pequeño un Behamidaz, un Behamidaz, un Behamidaz, un Pequeño Tabernal. ¿Sí? Pero Hashem donde se siente la presencia de Kaduz por Ujú no es en Colombia, no es en España, no es en Estados Unidos, no es en ninguna parte. La presencia se encuentra en Israel. Vaya Israel. Ahorita cuando se va a la sinagoga hay un muchacho o el hijo de Mithaham que yo lo vi pequeño, justamente está enorme. Yo le di ya para ahí me pasó de tamaño. ¿Sí? Cuando lo conocí unos años atrás estaba pequeño. ¿Sí? Le pregunté cómo está todo en Israel, me dijo que está bien, se te debe hacer el jueves. Hay gente allá en Israel que vive tranquilo. ¿Sí? Y los cohetes pasan y todo. Hay personas que están tan acostumbradas. Hay personas que tienen en el mundo. ¿Sí? Hay otras personas que no. Pero ahí se siente la presencia. Por eso las personas en Israel están más tranquilas y a pesar de todo el disturbio que hay de los cohetes y la guerra y todo lo que hay. ¿Sí? Que tienen que correr a veces depresurados a un bóker y todo. Ahí está la presencia de Dios. Ahí están las puertas del cielo. ¿Sí? Por eso es que se ven tantas maravillas y milagros en Jerusalén. ¿Sí? Y las personas que han viajado a Israel lo deben de saber. Vaya a otro país a ver si siente la energía la energía tan fuerte la luz la presencia de la Shekinah tan fuerte en Israel. Pero escuchen esto. Obviamente el mundo no podría continuar funcionando sin la presencia de Dios. Eso lo he hablado muchas veces. Nuestras transversiones nuestras Nuestros pecados nuestros averotes y las averotes de muchas personas están haciendo que la presencia divina por así decirlo se venga. Y como dice el Rabino la Tierra el mundo el universo no funciona sin la presencia de quien lo crea. Esta persona puede construir un auto y puede llevarlo a un mecánico y el mecánico no lo sabe trabajar. Solamente sabe trabajar quien lo construye. Un médico uno puede ir a un médico el médico no puede trabajarse a sí mismo menos va a trabajar con dos no puede cambiar lo que hay dentro. Solamente quien lo cree. Por eso los médicos que se consultan y te dan un medicamento aquí te dañan como el medicamento me dieron a mí que llevo como dos semanas si no me da náusea me da problemas personas que yo tengo una gran amiga que le digo aprovecha esas oportunidades que están enfermas y cuando te pregunten la gente cómo te sientes me siento bien. Hijos algo que les quiero aconsejar si lo quieren algo que lo quieran coger la enfermedad es una bendición como tú lo quieras no estoy diciendo que uno no tenga dolor no estoy diciendo que uno sea de piedra porque yo también me he quedado en el sentido dolor y en estos días más que he tenido ese dolor pero aprovechen mi voz y cuando alguien le pregunte cómo usted se siente gracias a pesar de todo lo que estoy viviendo que Dios me está permitiendo vivir aquí estoy gracias aprovecha cada momento para decirle gracias gracias cuando tú le dices a una persona es que me pasa esto le estás diciendo a Dios lo contrario y le pregunté a mi amiga la tengo aquí al niño la escucha le pregunté si alguien te preguntara cómo te siente eso y eso se lo va a preguntar a usted si alguien le preguntara a usted cómo te siente eso qué le vas a decir no es que me duele aquí o es que me duele o qué le vas a decir acaso no le vas a decir gracias a Shein porque estoy delante de ti gracias porque a pesar de lo que me estás permitiendo te doy gracias eso no significa hijos que no tengamos dolor eso no significa que no tenga sufrimiento eso no significa que sea de piedra pero hay que aprovechar cada momento porque usted no sabe si esas palabras que viene una persona y son las palabras de Dios son las palabras de Karol Barujú que utilizó a Isaías utilizó Abraham y fue donde a ti te preguntó cómo te sientes la gente está preguntando a través de la persona cómo te sientes y que tú le digas me siento porque si no le estás diciendo a mi papá no estoy de acuerdo con lo que me estás tratando y ahí vamos a aprovechar esas bendiciones hay que ser ¿verdad? aprovechar todo lo que haya acaso la gente no aquí pasa mucha gente buscando botella para vender esas de de algo y cosas para vender prácticas acaso no le sacan hasta la basura y dan la bendición que sean 5 centavos 10 se le saca bendición a todo lo que le podamos sacar siempre y cuando se aguarde aún lo malo cuántas personas dicen que la enfermedad es mala es mala sí es mala porque nos impide hacer muchas cosas pero también nos permite recibir muchas cosas así en todo lo da con bendición inclusive creó el mal para impulsarnos a hacer el bien así que bendición para valorar para valorar la vida para valorar la familia ¿sí? así que vemos que como sabemos incluso cada brisna así lo encontramos en el Barashir Rabat y Silvia 6 cada brisna de pasto tiene un ángel que la golpea y le dice que crezca y también el mal se detiene en el límite que le estableció Dios en los 6 días de la creación como está escrito hay una persona que dice no el mal no eso está ya ahí manejado y no se sale de ahí y nada por eso hay gente así hay gente que tiene ¿verdad? que ignoran muchas cosas ¿sí? ignoran muchas cosas pero miren lo que dicen en el tejilín 104 9 estableciste un límite para que no pasara de allí eso todo a quien le pone le puso al mal un límite si Dios quitara si Dios quitara Hazbe Shalom por un segundo su supervisión divina el mundo sobrepasaría el mal sobrepasaría sus límites díganme así pues no estaremos aquí ¿sí? y todo el mundo se volvería a crear una gran confusión y ahora mismo que todavía tenemos la presencia divina y el mundo realmente está en un caos imagínense la presencia divina yo creo que nadie quisiera vivir ¿sí? así que vemos que Dios también estableció el lugar que debe ocupar el sol como está escrito el sol conoce su puesta en el mismo salmo del 19 104 y si se aleja un poco el mundo quedaría congelado incluso si se acerca un poco más todo el mundo al bebé así que el sol está a una distancia exactamente perfecta para ayudar H no desea ni que haciendo daño si él quisiera hacer un daño acercaría el sol y nos mataría o lo alejaría y nos congelaríamos todo lo que hace Dios es perfecto lo hizo que el sol a una distancia específica para que el ser humano la creación que Dios hizo la más bella todo es bello pero una de ellas es la creación ¿sí? para conocerlo a él para mirarlo para cantarle para alabarlo entonces ahí vemos como Dios ama a todo lo que la crea y es una realidad obvia también es claro que Dios se encuentra en todas partes del mundo y debido a su presencia en el mundo se mantiene pero entonces se despierta una pregunta nos dice Rabino si Dios se encuentra en todas partes ¿por qué entonces los hijos de Aarón fueron castigados por ingresar al Codés a Kaboshim sin permiso? porque tal como la presencia divina se encuentra en el Santo Santorún así también se encuentra en todos los lugares en los cuales podemos poner podamos poner nuestros pies en el en el camino ¿sí? a Chen le gusta la obediencia por eso el profe Samuel le dijo al rey Saúl que es mayor la obediencia que el sacrificio es mayor la obediencia que el sacrificio ¿sí? así que la obediencia tiene más poder que un sacrificio por eso hay personas que pierden mucho porque se aprovechan de la misericordia de Dios Dios misericordia Dios Dios misericordia tienes rajén tienes rajén Dios muy bien tienes rajén pero recuerda que tienes rajén con el que el que él lo que significa con aquel que no juega con Dios rajén no quiere nadie perfecto y no tratemos nunca de ser perfecto lo que vas a hacer es lo peor que existe todo el revés tú vas a hacer lo imperfecto la persona la persona que hace que se cree perfecta la peor que hace las cosas nadie es perfecto solamente Dios nadie es perfecto una persona puede tener un dedo más largo que el otro una uña diferente un diente más para esta otra todo el cuerpo todo está imperfecto con perfección imperfecto con perfección imperfecto porque somos imperfectos pero con perfección porque lo creó a cada uno ¿sí? así que entonces vemos que rajén entonces se enojó y murieron los hijos de Arón que murieron por dentro porque los consumió por dentro el cuerpo quedó y bueno ¿sí? y eran grandes salí eran grandes salí habido y el nadar y habido eran grandes salí ¿sí? y la santidad ¿sí? ¿por qué se enojó a rajén y murieron los hijos de Arón? por entrar al santuario sin permiso y si la santidad del santo santudón del col de Hakadoshim es más grande entonces la santidad del resto del mundo ¿estás realmente limitada? pues Rabí nos dice que podemos responder que a pesar de que Hashem habita en todo su reino de todas formas el santo santudón es el lugar de la revelación de la presencia divina y allí se encuentra la seginal con más fuerza por eso Arcadó para los jóvenes dice en el lugar que yo llame en el lugar que yo elegí y señalar eso ahí es que vas a hacer las cosas no las vas a hacer en ningún otro lugar si tienes que viajar para aquel tiempo que se hacían los corbanos si tienes que viajar cinco horas diez horas las haces ese es el sacrificio que tienes que demostrar un sacrificio vas a caminar porque allá no puedes hacer un corbanos no puedes hacer un sacrificio en cualquier lugar tiene que ser en el en el en ese lugar no donde quiera la persona aquí aprendemos que no podemos servir a como queramos sino como él nos porfina no como yo como mujer nos dice si claro somos seres humanos no es tan fácil porque usted cree que ayer nos da las tareas más difíciles porque son las que tienen valor el mal no tiene valor y por eso no hay que esforzarse mucho si no no hay que esforzarse mucho amar amar si amar es sencillo pero odiar es sencillo amar es muy bueno por eso tenemos que el amor lleva sacrificio el odiar no tiene ningún beneficio y por eso es rápido si una persona puede odiar de un paciente puede decir amar a toda la vida de repente si ¿sí? ¿por qué? porque el odiar es sencillo hablar mal de los demás es sencillo quejarse es sencillo no tener fe es sencillo pero todo lo que tiene brajar todo lo que tiene beneficio todo lo que tiene fuerza todo lo que tiene algo para mí que sea beneficioso tiene ser para que una madre traiga un hijo al mundo tiene que ver sacrificio todo lo que es bendición conlleva sacrificio si estás haciendo algo que no lleva sacrificio entonces no espere que sea una bendición no hay brajar sin sacrificio sin esfuerzo a lo que me refiero ¿sí? sin esfuerzo así que para terminar ¿sí? de la misma manera que podemos decir que cuando la persona se para ante Dios para rezar tiene que concentrarse pensando que está delante del Rey de Reyes porque si uno hace si tú tomas un sidur y no piensas no tienes en una que estás hablando con tienes que tener una concentración ¿sí? concentración y intención ¿sí? verdadera ¿sí? cuando reza la mitad la persona debe encontrarse concentrarse mucho más que en las otras partes de la predaria pero el rabino nos dice en el libro que es importante no solamente basar en el sidur también hablar con Dios lo mismo sucede cuando hay personas que piden a alguien que le ayude a besar pero no me debo de que va a ser solamente lo que los demás hagan por mí tengo que tú también ¿sí? es como la persona si hay hijos hay hijos así que le dan la mamá que lave la ropa que la doble así era yo que la doble ¿sí? no mamá tú lavo la ropa y yo la doble yo lavo toda la ropa se divide en el trabajo pero no es que no ¿sí? así que la prueba es que está que esta plegaria uno no puede moverse es la mitad ¿sí? la mitad es la semina la semora ¿sí? que es cuenta de varias plegarias y no se puede hablar no se puede mover tiene que estar concentrado y cuando reza ¿sí? tiene que estarlo con que sabiendo que está hablando con Dios ¿sí? hablar no se puede mover no se puede hablar o saludar a otra persona sino que la persona debe estar ¿sí? completamente santificada para cada por cumplir en ella las palabras sepan delante de quien se encuentra de la jove 28 ¿sí? así que también con respecto a este tema debemos saber que la gloria cada por se encuentra en todas partes pero de todas maneras el poder es el lugar de la relevación de la presencia del líder ¿sí? y por esta razón los hijos de Aarón fueron castigados por no darle mayor importancia al lugar y entrar sin haber recibido permiso ¿sí? eso que no le de Aarón no hay verdad personas que no le dan importancia a Aarón no saben ni lo que tienen realmente en sus manos y salvando las diferencias podemos compararlo con un rey de carne y hueso que tiene un palacio de muchos pisos y repleto de habitaciones y su familia tiene permiso de ir por todos lados e ingresar a su habitación pero hay una habitación en especial que es la cámara de los tesoros y allí ni siquiera los más cercanos al rey pueden entrar cuando lo desean si no solamente con el explícito permiso del rey y así y si es así como un rey humano cuanto más con el rey de reyes inclusive solamente el el megatrón ¿sí? no es el único que puede entrar al palacio al a ¿cómo se dice? no al palacio al lugar del trono ¿sí? es el único de todos los malabas es el único que puede entrar ¿sí? imagínese usted cuánto es la santidad de Alcadrón que ni los malajes son santos del eterno ¿sí? imagínese cuánto los malajes tienen que ese respeto de alguien que cuánto nosotros más que tenemos un libro a venider ¿sí? no sabemos servir a Dios no sabemos necesitamos aprender todavía mucho no sabemos servirle a Dios y si es así ¿sí? más desea a Dios produce un fe humano tanihueso tiene sus detenciones en su área privada y si entras al lugar de cuarta mano en la cabeza imagínese usted a Dios ¿sí? así que Nadal y David también fueron castillados porque cuando bajó el fuego del cielo ellos le agregaron su propio fuego y también esto lo hicieron sin tener permiso ¿sí? por eso merecieron la muerte y esto nos transmite una gran enseñanza que el mundo es conducido de acuerdo con reglas y leyes cuyo objetivo es que entendamos que cada cosa en el mundo tiene un límite y también una regla y no hay una realidad en la cual las personas puedan hacer aquello que se le ocurra por eso en esta parasha que los chinos enseña que esta semana esta semana que hay que alejarnos de la audazera de la idólatilidad ¿sí? por eso hay religiones que dicen no es que no hay leyes no les creas ¿sí? ellos no tienen leyes los idólatras no tienen leyes ¿sí? ellos sirven a sus dioses como le da la carne ¿sí? como le da la carne claro no te diciendo que por Israel sea el mejor perfecto ¿sí? de servir a Dios claro ¿sí? pero tenemos sabemos cómo sabemos que tenemos un Dios que hay que que hay que amar se siente eso que tiene que sentirlo y que hay una toira ¿sí? y que hay una toira y que a pesar de que no hay un santo un santo santorón no hay un en behamina no hay un templo pero hay reglas y a Dios porque es misericordioso no voy a ser como yo quiera ¿sí? ¿sí? así que vemos que así que vemos que esto nos transmite como la veo una gran señal o sea hay una realidad en la cual una persona puede hacer aquello que se le ocurra no puede hacerlo hay reglas ¿sí? no puede hacer todo lo que le da la gana ¿sí? si cada uno se comportara de acuerdo con su propio deseo y entendimiento en el mundo se volvería una completa confusión las personas no podían convivir y realmente sería un caos ¿sí? como lo estamos viendo que gracias a esas religiones que dicen que no hay leyes ¿sí? la gente hace lo que le da la gana los niños muchos hacen lo que le da la gana ¿por qué dicen que no hay leyes? ¿sí? por eso vemos gente aportándose con diferentes personas ya no respetan el matrimonio ya no respetan la santidad ya hacen lo que da la gana hablan malas palabras videos esos son los no jurídicos muchos de ellos porque no tienen ley porque su Dios no necesita leyes porque no existe pero el Dios de Israel o sea existe y nos dio toda la nos dio mismo y hay que hacer el esfuerzo ¿sí? con todo el amor y cariño porque no es un esfuerzo de tristeza y alegría y tormento no con todo el amor y cariño porque esto es para mi beneficio o acaso no preparas un pastel para un cumpleaños con toda esa alegría y todo ese corazón alegrioso ¿sí? y después te lo comes ¿sí? entonces es para beneficios tuyos la comida la comida es beneficio tuyo las bendiciones son beneficios míos es para ti no para cada y para el mundo y para que el mundo no se vuelva un descontrol la persona debe comportarse de acuerdo con reglas fijas tal como vemos que toda la naturaleza se comporta de acuerdo con el orden llamado la rueda de la vida en la cual cada especie cada detalle de la creación tiene una función importante y su existencia es necesaria a pesar de la mujer que dice ¿sabes? mira que aquellos animalitos que feos se ven eso tiene esos animalitos no pues están ahí porque sean feos porque te gusten o no están ahí porque tienen un propósito Dios lo usa antes o después tienen un propósito ¿sí? así que el mundo tiene que tener un equilibrio natural y en consecuencia el cambio supera ampliamente a los beneficios ¿sí? una persona puede leer un libro a oscuras ¿verdad? que prende la luz para poder leer busca la luz para un beneficio ¿sí? entonces la oscuridad no trae ningún beneficio la persona que quiera vivir ¿sí? quien hace desobediencia es solamente los animales y no es que hacen desobediencia actúan así porque yo creo así no tienen racionación no tienen conciencia ¿sí? tienen libre a vendría ¿sí? no tienen un alma son Dios así que por eso debido a que Nadal y Abiyu se alejaron de las reglas aceptadas y trataron de ofrecer un fuego propio que se uniera al fuego que bajó de cielo sin haber recibido permiso explícito para hacerlo fueron casillados y murieron y todo esto fue para que entendiéramos quien conduce al mundo y por lo tanto solo él tiene la capacidad y la autoridad de establecer las reglas de los principios de la creación y aquí vamos a aprender lo interesante y generalizar ¿ok? y esta tarde con el programa que ayer vamos a tratar de ser vamos a tener un chido un pago así que vamos a continuar las puertas de la gratitud que estamos este nos paramos de dar nos estuvimos por los días que estuve por la semana que estuve bueno aquí hay algo interesante posiblemente dadá y abíos se preguntaron pero si Hashem perdonó el pueblo cuando hizo el becerro de oro también posiblemente ellos lo hicieron con ningún puntivo de hacerle daño a Hashem y porque Dios es misericordioso nos perdonó por haber hecho un becerro de oro pero usted sabe lo que pasa aquí que nunca compare una cosa con Dios Dios puede ser misericordioso con una cosa pero puede ser severo así que aprendamos a aprovechar cada instante de la vida cada momento que podamos llenarnos alimentarnos y que podamos crecer ayudar a nuestros niños a encontrar un camino bueno y sano junto a Carlos Grupo cuídense mucho nos veremos más tarde con el favor y si no esta noche nos extrañamos mucho pero siempre teniéndonos en mi mente le damos gracias a Rabino David Pinte y espero que este Shihur haya sido de gran decisión para ustedes como fue lo ha sido también para mi vida Shalom Aleph un homebona abrazo bye bye Shalom Gracias.